¡Todo el mundo abajo! ¡Venga, chicas, tengo una sorpresa para vosotras! Papá, ¿qué es? Espera, espera. ¡Vaya! En el año 2005... ¿Sois la familia de uno? Creo que sí. Cada hogar tendrá un NDR-114. Andrew está muy rico. Gracias, señor. No está como para chuparse los dedos. ¿Dedos? Los pollos no tienen dedos. Ha sido diseñado para servir a los humanos. ¿Puedes abrir la ventana? Uno se alegra de ser útil. Ahora salta. ¡No! ¡Por la ventana! Pero Andrew tiene algo diferente. Dos canícoles se comen a un payaso y uno dice a que tiene gracia comerse esto. ¿Cuándo se suena a un perro cuando tiene el moquillo? ¿Qué hace exactamente? Muestra una serie de características como creatividad, curiosidad, amistad. Buenas noches, tesoro. Buenas noches, Andrew. Pero si es un electrodoméstico. Y actúas como si fuera una persona. Eres único. Quiero ayudarte a que te transformes en lo que seas capaz de convertirte. Muy pronto será usted testigo del extraordinario viaje de un robot durante 200 años. Aprenda y se desarrolla vertiginosamente. Que se convertirá... Se trata solo de una mejora física externa. ...en un hombre corriente. El secreto radica en la imperfección. Eso nos hace ser únicos. Como la forma de su cabeza. Es enorme. Has quedado maravilloso. Da el siguiente paso. Completa tu destino. Y tus traídas. Visita mi canal. Del director de la señora Dubfire, nos llega una historia épica... ¿Qué pasa? He visto mi yo interior. ...que salvará las diferencias entre el hombre y la máquina. ¡Funciona! ¿Qué diablos ocurre? Soy el dueño de un sistema nervioso central. ¿Puedes sentir? ¿Te prestarías a un experimento científico? Es posible. Bésame. Tal como me lo habían descrito. El hombre bicentenario. Mira qué intento hacer. Intento convertirme en alguien. Intento que mi destino se cumpla. ¿Y ella se fija? ¿Podemos hablar de eso en otro momento?